Tenemos que hacer distintas cosas para inhibir en las personas esta impunidad, esta impunidad frente a la violencia. Entonces, se me ocurre esta y si se les ocurre a ustedes más medidas, hay que hacerlas porque ya es asfixiante, es asfixiante este silencio y esta tolerancia social respecto a las personas que agreden a mujeres. Es una propuesta que la estoy haciendo públicamente el día de hoy y voy a consultar con nuestro ministro de justicia, las partes legales, en fin, pero esto y mil cosas más tenemos que hacer todos, todos somos responsables, no solamente las autoridades, todos, para impedir de que esto continúe. Hoy día veo el periódico y habla de 94 feminicidios. Es algo que no sea vergüenza como sociedad, es una vergüenza para todos, para los hombres, para las instituciones, para Bolivia es una vergüenza. Hay que eliminar esa vergüenza. Está bien las leyes, están bien los procedimientos, pero también uno, uno tiene que comprometerse a eliminar ello, anulando la raíz, que es la complacencia, la tolerancia del maltrato, el abuso, la burla hacia la mujer, hacia su cuerpo, hacia sus funciones, hacia su actividad. Pero eso comienza también en la casa del que nos está viendo. Comienza como le habla al niño y a la niña. Comienza como hace las bromas con los amigos cuando está tomando una cerveza. Comienza como diferencia lenguaje y formas de educación. Es decir, esta es una obligación de todos. Las autoridades en primer lugar y asumimos nuestra responsabilidad, pero también la persona que me ve, también el televidente, también la persona que lee el periódico. O todos nos salvamos o todos nos vamos a ir al tacho. ¿Se podría suplir que quienes estén en esta base de datos no sean contratados como funcionarios públicos también? Por eso, de hecho ya está prohibido. Está prohibido ser contratado como funcionario público cualquier persona que tenga denuncia de violencia contra la mujer. Pero no basta eso. Ya no va al sector público, pero se mete en el sector privado. Que esté su foto. Mil años que esté su foto. Que sepan sus familiares, sus hijos, sus amigos, sus compadres, que ese señor está en la foto del prontuario de los violentos contra las mujeres y que lo que hizo no tiene perdón. Entonces es importante que también haya una sanción moral y una sanción social contra estas personas para que no sea que... Se han sacado casos. Ahí el violador se lo denuncia, se lo encarcela, se oculta con un gorro cuando sale en la prensa, nadie lo reconoce, a los tres años está acosando a una niña en un colegio. El mismo violador que hace tres años estaba entrando a la cárcel. No puede ser. Ese tipo de repeticiones y de complacencias silenciosas hacia la violencia tienen que acabarse. Y esta es una pequeña medida, pero creo que es una medida que va a hacer pensar mucho al violento que si comete un error contra una mujer, va a quedar de por vida marcado. De por vida los violentos. La mujer es la soberana de su cuerpo. Usted no tiene derecho a meterse en su cuerpo. ¿Quién es usted para meterse? ¿Qué autoridad tiene usted? ¿Quién le ha dado a usted la autoridad para meterse en el cuerpo de una mujer? O para decidir lo que va a hacer la mujer con su cuerpo. La mujer es soberana de su cuerpo. Y ni iglesias, ni autoridades, menos varones, tienen derecho ni autoridad a decidir el destino del cuerpo de una mujer. Yo no decido sobre su cuerpo. Su compañera va a decidir sobre su cuerpo. Usted no lo va a permitir. Usted tampoco tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de una mujer. Respetemos la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Y nadie, ni curas, ni burócratas, ni varones, tienen por qué entrometerse en la decisión de la mujer sobre su cuerpo. El 3 de diciembre te entregarán dos papeletas en la mesa de sufragio. En la papeleta nacional marca una vez por la candidata.